Bueno, buenas tardes, buenos días tardes. Vamos a comenzar con la última mesa de este congreso que llevamos desde el lunes, primero con el encuentro que hubo sobre educación y después ya a partir del miércoles con las diferentes mesas que ha habido. Y hoy yo creo que es un día especial ya que las mesas las componen los artistas, que al fin y al cabo son los que hacen el flamenco. Hemos discutido, los profesores, los empresarios, toda la gente que está involucrada en el flamenco, pero la voz de los artistas, al fin y al cabo, que son los que hacen esta música y las que la llevan por el mundo, creo que es muy, muy interesante saber qué opinan sobre todas estas cosas. La mesa anterior se llamaba El flamenco en el mundo. Se entiende que es la proyección del flamenco al mundo, que no es una cosa ni mucho menos de hoy, como dijo Gamboa, sino ya de sus orígenes el flamenco está en el mundo. Es más, yo creo que si no fuera porque el mundo aplaudió el flamenco, aquí a lo mejor no hubiera surgido o se hubiera quedado como una expresión exótica de la Baja Andalucía. Pero gracias al interés que esto despertaba fuera de España, fue lo que animó a los artistas a crear los estilos y a viajar y a salir. Y a nosotros nos toca el mundo en el flamenco. Yo estoy encantado de estar moderando esta mesa. Quiero agradecerle al instituto, en particular a mi amigo Segundo Falcón, que desde hace ya un tiempo estamos ahí con llamadas para ir confeccionando los que creíamos que eran las personas más adecuadas para estar en estas mesas. Y bueno, muchas gracias por contar conmigo para moderar esta mesa. Que la forman, pues aquí está Suhaid Sergini, que es un músico andalusí y que vive en Granada desde hace muchos años y que está muy involucrado en el flamenco desde los instrumentos y la música marroquí en particular y andalusí y árabe en general. Gracias por estar aquí con nosotros y ahora nos contará su experiencia. Tengo aquí a mi izquierda a la maestra Esperanza Fernández. Gracias, Esperanza, por estar. La verdad es que no necesita presentación una cantadora que lleva tanto tiempo pues dando lo mejor que tiene para el flamenco y para otras muchas músicas que es de lo que hoy en concreto pues quiero, me gustaría que nos hablara, pues todo el contacto que Esperanza ha tenido no solo con la música clásica, que es de todos conocidos, sino con otras muchas músicas que ella pues de alguna forma ha tenido que involucrarse en ellas y bueno, que nos va a contar su experiencia. ¿Qué decir del maestro Jorge Pardo? Que es uno de los artífices, en mi opinión, de toda la revolución que ha vivido el flamenco en los últimos cuarenta años, que desde el saxo y la flauta pues ha sabido de alguna forma desarrollar un lenguaje para que caminen los flamencos desde los instrumentos de viento por el género flamenco y gracias, Jorge, por estar con nosotros, que es un placer siempre estar contigo, ¿no? Y el maestro Diego Carrasco, que qué voy a decir yo de Diego, que yo lo que siento por Diego es devoción, si me lo permite, Diego, yo voy a decir una cosa que escribí en tu disco, que era Tato Diego, que está en Santiago, que flamenco suena tu nombre. Venga a nosotros tu arte, haz siempre tu voluntad, así en la fiesta como en las tablas, el compás nuestro de cada día dándole hoy, perdona a los que no saben así como nosotros perdonamos a los malajes, no deje de llevarnos a la tentación, más líbrenos del mal, ea. No, no, no he podido aguantar, Tato, no sé si estás, falta la cara, me diga, terminado. Bueno, pues yo quería introducir esto del mundo en el flamenco. Se ha hablado mucho de fusión en los últimos años. La fusión, por supuesto, desde el punto de vista del marketing, no deja de ser una marca, ¿no?, para vender más discos. Es como lo de música celta. Todo el mundo sabe que la música celta, esté donde esté, ya no existe, ¿no?, es una marca. Lo que se hace es música irlandesa o música gallega o música bretona, ¿no? Eso de los celtas está muy bien, pero celta, que yo sepa, está el celta de Vigo, que es mi ciudad, y los celtas cortos, ¿no?, el tabaco, ¿no? Pero realmente los celtas no. Pues un poco ocurre con lo de la fusión. La fusión es el principio de la música. La fusión, claro que no puede ser una marca, es que la música, desde que es música, es fusión. Es más, yo creo que si hay una música de fusión es el flamenco. Cuando ayer hablaba con Jorge que cuando lanzaron la sonda Voyager, esta que creo que está cerca, ya se ha ido del sistema solar y ya anda por ahí a cien mil años luz de la Tierra, metieron un CD, un CD donde hay un poco recogida toda la cultura de la humanidad y en la música metieron la novena de Beethoven. Y yo creo que tenían que haber metido una segrilla de Manuel Torre, porque si hay una música que representa a la humanidad, yo creo que es el flamenco. El flamenco es el gran depositario de toda una cultura humana. ¿Por qué? Por haber nacido en una encrucijada de la humanidad, no por otra cosa. O sea, si hubiera sido en otro lugar la encrucijada de las culturas, pues se hubiera dado en otro lugar. Pero la verdad es que en la cuenca del Guadalquivir, en Sevilla, en Cádiz principalmente, la verdad es que ahí pasó todo. Hay que pensar que Cádiz y Sevilla fueron el fin del mundo durante milenios, hasta el descubrimiento de América que pasó a ser el centro del mundo. Eso propició que todas las culturas de alguna forma confluyeran aquí y es natural que al final la música que se hace aquí tenga de todo el mundo. Yo creo que por eso el flamenco gusta en el mundo entero, porque todas las culturas sienten que algo suyo lleva el flamenco. Los flamencos que han sido los artífices de hacer toda esta alquimia, de mezclar todos estos lenguajes, tanto el lenguaje oriental, clarísimo en el cante, como el más occidental de la guitarra, lo asiático, lo africano, lo europeo y lo americano, totalmente fundido en una expresión única en el mundo, yo creo que ya nos dice por qué el flamenco es música de fusión, por supuesto. Le llamamos fusión, sin embargo, a un movimiento propiciado en los últimos, a partir de los años 60 aproximadamente, de los flamencos que quieren introducir nuevos elementos musicales en el lenguaje flamenco, unos con mejor, otros con peor suerte, pero el hecho es ese. Hay mucha gente que dice que se pierde la pureza, no estoy en absoluto de acuerdo, no podemos ponerle puertas al campo y aquí nadie puede venir a decir lo que es o no es flamenco. Eso el público será el que pague o no la entrada para ir a ver un espectáculo, pero que nadie se alce aquí con la sabiduría de decir que por el hecho de meter un piano o meter un cajón o meter una flauta ya no estás haciendo flamenco. Oye, perdona, ¿tú quién eres para decir eso? Eso será el público que quiera pagar o no quiera pagar su entrada. Creo que le debemos al público realmente todo lo que es la música en general artística y el público soberano y es, como en el toreo le llaman, el respetable. Entonces, desde ese punto de vista, hablar de fusión es quizá un poco redundante, porque el principio del flamenco es así. Pero ya que está esta mesa aquí, que tanto han hecho cada uno de ellos en su campo por fundir y por incorporar elementos que a lo mejor no eran a simple vista flamencos, pero que los han incorporado y conviven totalmente con el lenguaje y el nuevo flamenco, por así decirlo, aunque también sea una marca comercial, pero que es así, ha habido un cambio grande en los últimos años con respecto a lo que se hace, quería empezar con Suhaíl, que nos contara, porque en relación a la música árabe, vamos a llamarla así, aunque no es árabe sola, sino que es Berber y es de todo el norte de África y todas las… cuando hablamos de árabes parece que fueron, que vinieron nada más que de Bagdad, ¿no? Bueno, cuando se habla de árabe, Oriente Medio, me gusta el Magreb aparte. Eso, pero que lo oriental en el flamenco no es solo de lo árabe, sino de toda la cultura norteafricana, etc. Como tú bien sabes, porque lo has vivido en tus carnes seguro, hay una tendencia en los historiadores del flamenco a negar el pasado árabe. Don Julián Rivera, que escribió aquel famoso libro de la música árabe y su influencia en la española, ha hablado de la liga antiárabe, que eran precisamente Manuel de Falla y Pedrel, que decían que el oriental en la música flamenca era por Bizancio, por la cultura bizantina que tuvimos antes de la llegada de los árabes. Pero claro, negar el pasado árabe realmente en el flamenco es negar una evidencia. Los árabes dicen que estuvieron 800 años, no, perdona, estuvieron gobernando 800 años. Después han seguido aquí y yo creo que siguen. Yo muchas veces pongo el ejemplo de que tú te sientas en las tendillas y ves pasar la historia de España por delante tuya. Los alumnos míos que están aquí me lo han oído mil veces, ¿no? Como, es verdad, no, hubo expulsión de los árabes, sí, pero como dice la letra aquella, mora de la morería, Juanola la puso el cura, Juanola para toda la vía. Así de sencillo era, ¿no?, acabar con el tema. Entonces, cuéntanos, Ujail, tu experiencia con los flamencos, cómo ha surgido. Bueno, buenas tardes, ante todo, muchas gracias a Segundo Falcón y a María Ángeles por invitarme y por dejar este huequecito a la gente árabe, ¿no? Soy de Tetuán, vine en el año 80 a Granada, tengo que decir que estudié en el conservatorio de Tetuán, era uno de los conservatorios más importantes del norte de África. Estudié clásico, yo iba para con ser cita de clásico, pero hacía mis pinitos con los compañeros músicos de Marruecos. Teníamos una costa maravillosa, que era la costa de Tetuán, estaban los clubes mediterráneos, entonces, claro, tocábamos música, lo que llamamos música occidental. Yo tocaba la guitarra eléctrica, Bob Marley, Santana, todo ese tipo de música para poder sacar un dinerillo, pero nunca he dejado mis estudios. Bueno, estando en Granada, claro, yo venía ya de músico de Marruecos. Claro, Granada, Sacromonte, los flamencos, siempre te tiran un poco. Y yo cuando vine a España, la verdad es que me sonaba bastante cosas que yo escuchaba en mi país, ¿no? Algunas melodías, algunas… No me era muy ajena, me sentía como en casa. Sí que había un gran desconocimiento cuando yo llegué sobre nosotros y sobre la música. Eso sí que había, era grande. Tengo que citar a dos pioneros que fueron los grandes precursores de esto, de marroquíes que llegaron y se juntaron como a Tzadarskara con Pepe Heredia. Aquí se habló de académicos, yo creo que es un académico Pepe Heredia. Montaron Macamajona con Enrique Morente, El Parrón, en fin, una serie de flamencos de Granada. Ahí yo no estaba, yo estaba ahí de traductor, porque como sabía hablar, estaba con ellos, era muy jovencillo. Yo seguía tocando mi grupo de pachanga en Granada, incluso seguía. Y ya con el tiempo, pues, vamos, la nostalgia y, claro, el laúd, el buzuki, cosas que eran orientales, empecé a tocarlas, a tocarlas y me empezaron a llamar artistas, ¿no? Para resumir, para no… porque es que es muy largo. Para resumir diría que, aparte de que yo… Me dice músico andalusí, yo soy, me considero músico. Yo no soy músico andalusí ni flamenco, yo me considero músico porque lo mismo estoy haciendo una gira con Enrique Bumburi, que con Evia, el gaitero asturiano, música celta, que con los flamencos. Pero donde más me siento, que me perdonen el resto, más identificado es con los flamencos. ¿Por qué? Pues por esas raíces que tú decías, ¿no, Faustino, anteriores? Porque hay unas raíces comunes. Sabéis que cuando nos fuimos de aquí, en 1492, se quedaron los gitanos y los cacellanos. Y, claro, digamos que esa riqueza fueron ellos las que se aprovecharon de ella. Nosotros nos llevamos la música andalusí, en norte de Marruecos. No se quería aquí nada de lo árabe en esa época. Bueno, eso es otra parte de la historia. Y, nada, pues con los flamencos, volviendo al tema de los flamencos, con los instrumentos y con la comunicación, yo no hablo de difusión. A mí me preguntan, digo, como dice Jajardo, infusión. Porque es un diálogo. Yo lo que hago es, un flamenco canta y yo veo qué puedo aportar en eso, sobre esa base. En cambio, los precursores como la orquesta de Tánger, con el ebrijano, lo que cantaban era, digamos, una parte su melodía y la otra parte su melodía. E intentaban que fuera un equilibrio entre esas dos melodías diferentes, digamos. Mejor, melodía no, dos, las bases diferentes. En cambio, ahora, con el tiempo, y gracias a esos precursores, grandísimos artistas como el Saldarskara, la orquesta de Tétuán, etcétera, etcétera, algunos que se me olvidan en el tintero, pero bueno. Ahora los músicos que venimos de esa hornada, digamos, de músicos andalusíes, ya hemos convivido ya mucho tiempo con los flamencos, hemos aprendido incluso cosas nuevas, pero sin dejar nuestras raíces. Es decir, que nosotros seguimos aprendiendo, Xavi, a tierra, esa tierra que no quieren pillarla todavía, esa tierra nuestra, que es muy complicada, que la conoce muy bien Esperanza y Jorge, ¿no? Y bueno, Diego supongo que también. Pero bueno, que al final, la comunicación de los músicos árabes de ahora es muy rápida. Es decir, que sobre una base, vamos a cantar un tanguillo. Es decir, que sobre la base del tanguillo, nosotros aportamos lo que en Marruecos hacemos como tanguillo. Por supuesto, el flamenco ha evolucionado. Hay palos flamencos que son muy difíciles para nosotros, porque no tenemos ese tipo, ese concepto de música también. Pero porque ha evolucionado por una parte. La música andalusí ha evolucionado en el sentido de que tenemos mejores instrumentos, mejores infraestructuras quizás, pero la música ha evolucionado un poco en el sentido de que conservamos todavía lo que se tocaba, las nubas que se tocaban antiguamente, intentamos conservarlas tal y como son. ¿Qué más te puedo contar, Faustín? Ahora charlamos un poquito más, que después también te preguntarán los asistentes al Congreso. Bueno, Esperanza, uno cuando revisa que tenía yo aquí una chuleta, la gente con la que has colaborado, que está Yehudi Menuhin, el maestro Frübeck de Burgos, Mauricio Sotelo, nuestro amigo Enrique Morente, por supuesto, Noa, Juan de Udaeta, Kiko Veneno. Claro, son nombres que uno dice, esta mujer es que se ha acercado a todo tipo de música. ¿Cómo ha sido Esperanza? ¿Han venido a por ti? Tú has ido a… me imagino que habrá sido de las dos formas. ¿Cómo es el… qué problema se le plantea a una cantadora de flamenco a la hora de adaptarse a otras músicas que, en teoría solo, pues no tienen a lo mejor mucho que ver con ellas, ¿no? Bueno, buenas tardes. En principio yo tengo que decir y que agradecer un montón a mi padre, que prácticamente él fue la persona que me introdujo, porque el flamenco pues lo viví desde el vientre de mi madre, como dice la solea que me compuso José de la Tomasa, desde el vientre de mi madre, nací cantadora, ¿no? Con el compás de su sangre. Pero mi padre, un gitano, muy tradicional, pero siempre muy abierto a todo tipo de música. Entonces, bueno, en mi casa no solo había flamenco, porque él salía fuera y traía discos de todas las partes del mundo, ¿no? Entonces siempre ha habido una música muy… variopinta en mi casa, ¿no? Desde la música negra, desde el jazz, desde el… música africana, clásico, copla. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí yo creo que empecé a interesarme. Yo ya tenía muy claro desde pequeña que yo quería ser artista, pero mis oídos empezaron y mi mente empezaron a abrir, ¿no? A abrir. Yo tenía perfectamente clarísimo que yo quería ser cantadora, cantadora de flamenco, lógicamente. Y por suerte, gracias a Dios, también, pues mi voz, por mi tono, por mi colorito, por… Pues a partir de ahí fue cuando empezaron a escucharme y mi voz daba para muchas cosas, ¿no? Bueno, el primer encuentro, digamos, que yo tuve con músicos de otra parte, de otras partes, fue… Yo tendría aproximadamente unos 15 años en un congreso que se hizo en la India, moderado por Juan de Dios Ramírez Heredia, y vinieron gitanos de todas partes del mundo, sobre todo también de la India. Y ahí fue mi primera… La primera impresión grande que yo escuché a esos músicos con violines, con percusiones. Y ahí fue la primera incursión, digamos, y el primer encuentro con otras músicas dentro de los gitanos, porque eran todos gitanos, pero claro, de cada uno de un sitio, cada uno hacía su música, ¿no? Ese fue el primer encuentro. A partir de ahí ya fueron muchos encuentros, como bien dice Faustino, ¿no? A partir de ahí, yo hice mi carrera, mi carrera flamenca, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Entonces yo creo que fue un poco las dos partes, ¿no? El que yo quería buscar y el que la gente me encontraba en a mí, ¿no? Yo creo que eso estaba ahí. En el mundo de la música clásica fue justamente, 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 y le tengo que dar las gracias siempre, siempre a un maestro, se lo agradeceré toda mi vida, fue a Enrique Morente. Enrique Morente fue la primera persona que me dio la alternativa, como yo era muy joven. Entonces era la hija de Curro Fernández, a partir de que pude hacer esa obra tan maravillosa que todo el mundo creo que la lleva todavía en la memoria, que se llamaba Oscuras. A partir de ahí, que Enrique me dio una alternativa buenísima y confió en mí, porque yo en aquel entonces pues no era nadie, en comparación con los maestros que había subido en ese escenario, ¿no? Y él confió y... Pues a raíz de ahí, me conoció mi maestro, mi maestro Juan Udaeta, director de música clásica, y me propuso hacer, trabajar con el mundo de la música clásica. Yo me quedé un poco, pues, que no daba crédito a lo que yo estaba escuchando en ese momento, ¿no? Tú serías capaz. Y yo siempre he sido una persona muy arriesgada y no le decía... Incluso no sigo diciéndole no a nada, siempre que lógicamente yo pueda realizarlo, ¿no? Porque no es cuestión tampoco de hacerlo todo si yo no puedo hacerlo bien, ¿no? Me encerré prácticamente con él dos meses en el Teatro Maestranza a trabajar con la música clásica, con Falla. Él me enseñó todo. El tono fue, digamos, una gran... ¿Cómo se dice? Cuestión de tonalidades. No había... Estaba bien, estaba bien para mi voz. No hubo que cambiar absolutamente nada. Todo el mundo sabe que Falla escribió esta obra para Pastora Imperio. Entonces, bueno, fue difícil porque tenía miedo, pero no fue tan difícil porque realmente yo me introduje en ese mundo de candelas, ¿no? Para mí fue maravilloso. Y a partir de ahí, bueno, pues, yo qué sé, ya empezaron a llamarme... Bueno, grabé, grabé El amor brujo. En el 1915, pues, había textos y hice todo el disco que en aquel entonces se hizo para Pastora. Luego cambió un poco porque por lo visto no fue un éxito esa obra y entonces Falla lo escribió para Gran Orquesta, porque en aquel entonces pues lo escribió para 15 personas, para 15 músicos, incluyendo a Pastora. Y luego lo hizo para Gran Orquesta y entonces solamente se hicieron los tres temas cantados, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cogieron las mesos sopranos y, bueno, y se hicieron con ella. Luego, gracias a Carmen Linares, que también le tengo mucho que agradecer a ella. También porque fue la primera flamenca que grabó El amor brujo y, bueno, yo tuve una gran referente a la hora de poder trabajar, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues fue la música clásica fue hacia adelante. Me llamaron muchísimos músicos, muchísimos maestros y no fue nada difícil, la verdad. Para mí no fue nada difícil. Era una cosa como que la llevaba a cabo bien y no tuve ningún problema. A partir de ahí, yo creo que mucho antes, mucho antes también tuve la suerte de colaborar con flamenco, pero con flamenco que tenía la mente muy abierta, como en mi tío Diego. Flamenco tradicional, pero estaba ahí al mismo en el limbo, dijo Diego. Pero tuve mucha suerte también el poder trabajar, el poder estar con él, el escuchar su forma, su forma de hablar, su forma de ver la música, el flamenco, su forma... Eso también me abrió muchísimo la mente estar con Camarón también, con Pago Lucía, con Jorge también. He tenido mucha suerte, he sido de verdad, de verdad, de verdad, he sido una mujer con muchísima suerte el poderme rodear con unos musicazos tan buenos y con Sujair. También tuve la suerte de poder colaborar con un grupo haciendo... Yo nunca he... O sea, yo soy cantadora de flamenco, pero el flamenco es tan grandioso que realmente cabe en todas las clases de música, en la música clásica, en la música árabe. Y, bueno, también tuve la suerte de poder estar con Miriam Makeba, una diosa. Gracias a un encuentro que se hizo en Bélgica dirigido por Yehud y Menuhi. Y, bueno, pues tuve la gran suerte de poder encontrarme con esa mujer y de poder hablar, entre comillas, porque no sabíamos ni yo no sé hablar inglés ni nada de esto, pero tampoco hacía falta, lo mismo que la música clásica, yo no sé leer música, pero el oído, las miradas, las formas, el lenguaje musical, ya con eso yo creo que era absolutamente suficiente, no había más nada que decir, ¿no? Solamente ella me cantaba, yo le cantaba. Y una anécdota que sí quiero dejar que siempre me hacía mucha gracia, en cuanto yo me ponía delante de tantísimos músicos y me ponían un atril y yo ponía mi papel ahí, ¿no? Y todo el mundo, ah, sabe leer música, ¿no? No, no, yo lo que tengo es la letra, la letra escrita. Ah, pero bueno, y en el, este tono no sé cuál, usted, maestro, yo no tengo ni idea, yo, ustedes toquen que yo canto y bueno, lo más importante es que los flamencos tenemos un oído muy desarrollado y realmente, claro, bajo su batuta, lógicamente tenía que entrar, ¿no? Eso sí era, en el flamenco, pues tenemos muchísima más libertad, el flamenco es libre y si, bueno, si esperamos dos compases más, pues la guitarra espera y no pasa nada, ¿no? En el mundo de la música clásica sí que tuve que ajustarme un poquito más en ese, en ese aspecto, realmente porque, porque bueno, son 150 músicos, 15 o 20, lo que sea, y ellos tienen sus partituras, tienen sus tiempos y de ahí no me puedo salir, ¿no? Ahí sí que, sí que cogí un poquillo de miedo, sí que cogí un poquillo de miedo porque claro, yo al tener una libertad absoluta con una guitarra que si, eh, tenía que beber agua en ese momento y él hacía una falseta y yo decía vamos allá, pues no pasaba nada y cuando el maestro me hacía vamos y como no entrara, pues todo se iba al garete, ¿no? Entonces, bueno, era una cosa que yo tenía que tener muy, estaba nerviosa pero luego ya fue todo como el agua, ¿no? Perteneció a mí también y pertenece a mí también, he aprendido mucho y bueno, y no mucho más, o sea, luego también tuve la oportunidad de trabajar con músicos de jazz también, yo no canto jazz tampoco, pero bueno, como he dicho antes, yo creo que el flamenco es tan grandioso que realmente cabe en todo este tipo de música, y sin hablar idioma ni siquiera, ¿no? Pues, como he dicho antes, el lenguaje musical con las manos, con las miradas, con… no tuve ningún problema ni tengo ningún problema. Un poco más que decir. Muchas gracias, Esperanza. Bueno, Jorge, en el disco último maravilloso este de Huellas que has editado hace poquito y además tenemos que felicitarnos porque ha sido reconocido con un premio internacional importante de haber, vamos, el mejor músico europeo de jazz, ¿no? Para mí lo desde hace mucho tiempo, pero bueno, está muy bien que lo reconozca todo el mundo y que así sea, ¿no? En el texto de ese disco se escribe hay músicos que son maestros en lo suyo pero se entorpecen ante otras músicas. Otros logran mezclar lenguajes con cierta facilidad, pero solo unos pocos son auténticos alquimistas, aquellos que conocen en la naturaleza y propiedades de los metales que desean fundir y saben obtener a través de esa alquimia arte puro. Yo creo que es cierto que el esfuerzo que tienen que hacer los artistas que no es que provengan de otras músicas sino que tocan instrumentos que no son los propios del flamenco, hay un esfuerzo adicional ahí de crear un idioma casi, uno escucha flauta y saxo a los jóvenes flamencos y de alguna forma escucha a Jorge Pardo. Yo sé que a esto no le gusta nada él que lo diga, porque él no se quiere atribuir esto, pero es verdad que al igual que pasa con el maestro Benavent, que de alguna forma también tuvo que hacer un lenguaje para el bajo sin trastes y cuando uno escucha un bajo le recuerda Carles Benavent, también cuando escuchamos flauta y saxo se ve que estás ahí, que está ahí el lenguaje de Jorge Pardo. Jorge, tú que llevas toda la vida en esto de la música española y que has viajado tanto con Paco de Lucía y me imagino que es una experiencia pues impresionante trabajar al lado del maestro tantos años y recorrer, darle tantas vueltas al mundo, realmente el ejercicio de incorporar un instrumento como la flauta o el saxo al lenguaje del flamenco es complicado, ¿no? Yo he hablado contigo algunas veces cómo llevar el cante, ayer mismo con Diego lo hablábamos, ¿no? Cómo el cante de Borrico se adecuaba muy bien a intentar recrearlo con el saxo o con la flauta, ¿no? ¿Cómo es este proceso para un músico a la hora de meterse en estas cosas? Bueno, es un proceso lento, un proceso lento de... Lo primero que habla es el corazón, lo primero que habla es el corazón, lo primero que te llega a un artista de algo que haces es su corazón y es el mismo corazón el que al artista le guía para aprender, para interiorizar también, para aprender de fuera, para aprender de dentro, en todo ese proceso, todo ese proceso es un proceso lentito, lento en el cual va implicada tu misma vida, tu misma vida va implicada, precisamente el flamenco te ofrece esa, digamos, esa casa, por así decirlo, entre tradición y vivir el momento en el que se desarrolla, ¿no? Yo estaba ahora mismo aquí fantaseando un poco, pensando en... Nosotros podemos hacer ahora, pues, un retrato de lo que fue el flamenco en los años 30, en los años 40, a los años 50, y me fantaseaba pensando dentro de 50 años, aquí, a lo mejor en esta sala o en otra, en un congreso en este o en otro similar, qué pensarían de esta época, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no? obviamente aquí, aquí en esta misma mesa hay un buen retrato de lo que ocurre, como seguramente en la suma de todas las mesas que se están haciendo en este congreso, ¿no? La suma de todos nosotros es lo que somos, es nuestra generación, eso dará una imagen de lo que somos, que no somos tampoco tan diferentes, supongo, a los flamencos más antiguos, lo que pasa es que ahora las comunicaciones, lo que tú decías, la fusión, siempre ha existido, la comunicación ahora es mucho más rápida y nos permite el conocer lo que se hace en otros sitios, al mismo tiempo en esos otros sitios están conociendo lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? De hecho, estamos en streaming y seguramente en el corazón de Sudamérica habrá a lo mejor algún individuo que esté pendiente de lo que esté ocurriendo aquí. Tendría que decir también, una de las cosas que se me viene a la cabeza, es que, bueno, pues todos los músicos del mundo trabajamos con la misma materia prima, que es el sonido y la ausencia de él, que es el silencio. Eso nos lleva a igualarnos a todos. Y también, viniendo al paso, pues también me acordaba de varias anécdotas que dicen, que me hablan de varios flamencos que parece que uno se tiraría de los pelos, ¿no? Un flamencólico se tiraría de los pelos pensando en que uno de sus maestros, de los grandes maestros, escuchaba otras músicas, ¿no? Pero yo tengo cantidad de anécdotas en ese sentido, como de que a la perrata le gustaba el heavy metal, o que Camarón escuchaba a un calzón, o que... En fin, la música siempre en sentido, oyendo otra vez al tema que nos trae aquí de la mesa, de que los músicos, los artistas, muchas veces tú te dedicas, tú estás en un ambiente flamenco y te dedicas por tus compañeros, por el entorno en el que vives, te dedicas al flamenco y haces flamenco. Pero, joder, a lo mejor a ti te gusta el tango argentino y escucha el tango argentino. Toda esa, digamos, toda esa suma de toda esta influencia de Esperanza estaba hablando de su impulsión en la música clásica, ¿no? A mí me parece, es que me parece lógico, me parece, no me parece, perdona Esperanza, pero tu heroicidad no me parece tan heroicidad en el sentido... No, no lo he dicho como ninguna héroe. No, 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 no lo sé, no lo tomes por ahí, no, en el sentido, simplemente hablo en el sentido de que es que lo más lógico que un artista con tu calidad y tu dicción es que no es la música clásica, es que puedes cantar con Fran Sinatra, me da igual, puedes cantar con quien quieras, ¿no? Es una cuestión simplemente de corazón y como tú has hablado también de apetencia, ¿lo puedo hacer? Creo que puedo decir algo, sí, y con esa fe vas y lo haces. Ahí nace, el arte nace ahí, surge esa chispa, tu compañero está aprendiendo de ti, se llame Yehudi Merugino como se llame y tú estás aprendiendo de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Eso tú lo impregnas, se queda impregnado contigo y se queda para ti para toda la vida y ese es tu mensaje y aunque no lo digas como en una mesa redonda, aunque salgas y cantes una soledad, ahí, en esa dicción, estás enviando todo ese mensaje ya de tu pasado y de lo que tú has hecho, ¿no? Cada uno de nosotros yo creo que de alguna manera lo hacemos. Yo aburriría aquí al personal también diciendo de todos los encuentros que hemos tenido, me hablaba Faustino, pues de esas giras, largas giras con Paco, plagadas de encuentros con músicos de diferentes tradiciones, de tradiciones muy dispares, músicos, muchos de ellos muy conocidos, archiconocidos, pero también quería hablar aquí o partir una lanza en favor también de que, bueno, no manejamos nombres, manejamos personas, músicos, hay un músico en una esquina de una calle en un bar que lo escuchas un momento y te inspira más a lo mejor que vayas a un cursillo de guitarra o de lo que sea, ¿no? Ese sentido también me gustaría recalcarlo, ¿no? Hay encuentros que de repente duran unas horas o unos minutos incluso y percibes, te empapas de lo que ese músico te ha dado, has escuchado esa impresión, esa impresión es más impactante muchas veces que sentarte delante de un libro y leer, ¿no? Durante meses, ¿no? En fin, esos son un montón de influencias que para mí tanto de fuera del flamenco como de fuera para adentro como de dentro para afuera lo único que hace es enriquecer si cabe todavía más el flamenco y la cultura universal, el flamenco enriquece la cultura universal y viceversa también, la cultura universal se enriquece de lo que hace el flamenco y sus artistas. Así que yo creo que eso es una bola que no puede parar, no solamente no se puede parar sino que es deseable que sea así y me encantaría saber otra vez yendo al principio de mi conversación lo que dentro de 50 años los flamencos que estén aquí sentados me encantaría escuchar. Muchas gracias, Manda. Muy bien. Gracias a ti, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Diego Carrasco como compositor que es poeta como autor intérprete también cantador aunque él no quiera que le llamemos así pero intérprete de sus canciones muchas veces como autor que es a mí realmente lo que porque muchas veces se habla de Diego como el gurú del soniquete que le llamó el fallecido Mario Pacheco pero Diego que por supuesto es un gurú del compás pero vamos su calidad como compositor y está archidemostrada, ¿no? Diego, uno viendo los vídeos estos antiguos de, bueno, antiguos de rito y geografía del cante que aparece esto ahí en los programas de televisión que tendrá eso 40 años, ¿no? que ha habido con esas barbas aquellos pelos, ¿no? Uno ve esos vídeos y los va poniendo uno a uno y de repente se encuentra a Diego Carrasco ahí que no pega nada con todo lo que acaba de ver en los vídeos anteriores y posteriores como fue aquella época digo, como los las apañasteis ustedes desde Jerez ¿no? para incorporar aquella un bajo una guitarra eléctrica os dirían de todo os llamarían de todo y realmente fue un trabajo me imagino no que no fue todo un jardín de flores ¿no? sino que allí hubo también sus más y sus menos ¿no? todavía, todavía todavía lo hay bueno, en principio no sé bueno, empiezo empiezo porque antes cuando hemos estado ahí dentro entraba la directora del instituto y dice que podéis sentiros felices porque hoy es el santo vuestro el santo de es el día del flamenco y la verdad que antes de la vez fue mi santo ni me acordaba de que era el santo y ahora como he sentido feliz de decir anda pero todo esto me lleva a mis principios porque yo he tenido la gran suerte de haber nacido en una tierra santa dentro del mundo del flamenco como es Jerez en un barrio especial y sobre todo también he tenido la gran suerte de jugar y jugando pues con mi guitarra con mi guitarrilla en ese momento de tocarle a los grandes pilares del mundo del flamenco que yo pienso me pongo ahora en su persona de ellos que estarán por aquí con nosotros seguro y digo que pensarían ellos que iban a llegar que iba a llegar un día en la historia que sería su día el día del flamenco cuando todo esto yo jugaba hablo de tíanica la pereñaca de tío el borrico de gente así que tenía esa suerte de tocarle de tía bolola de la familia de mi sobrina que son todas familias mías de los perrates y todo esto así que que pensarían ahora que dijeran que es el día del flamenco a mí me da alegría sinceramente que me da mucha alegría porque de momento estamos viendo que el flamenco es una fluente bastante importante que lo único que va haciendo va creciendo una especie de ríos que van por el mundo y que el flamenco me atrevo a decir que puede ser si la música es el idioma universal el flamenco dentro de poco siguiendo así va a ser el idioma del mundo dentro de la música ¿por qué? porque tiene mucha riqueza porque tiene mucha propiedad porque tiene mucho peso y de hecho yo las familias que he conocido para ellos y sobre todo para los gitanos en el mundo del flamenco era su legado de hecho hasta hace no mucho tiempo hace poco tiempo familias cantadoras que eran su tradición y su legado y su arca tenían eso si hablamos de los torres por ejemplo la cigrilla de Manuel Torres eso estaba guardado para ellos y todos los torres lo que hacían era la cigrilla y si hablamos de la soleidad de se hacía la soleidad de fulano es decir que para ellos era su patrimonio lo que se tenía cuando esto empieza empieza que gracias a Dios a difundirse en el mundo que es lo que pasa que tiene un peso muy importante la mayoría de todos los músicos tienen una formación importante y son todos desde la música clásica hasta todos los músicos son personas muy inteligentes por normas y cuando cuando aprecian el flamenco que es lo que pasa cuando hay esa comunión es porque te tiene que llegar como bien decía el maestro Jorge el corazón es el que manda y el corazón es el que te manda y a través de eso es cuando tú empiezas a darte cuenta del valor que tiene el flamenco y si hay una mezcla que como bien decía también nuestro profesor aquí Faustino el flamenco ya nace con todas esas influencias ya nace con ese mestizaje ya creo que nace con ese mestizaje como música que es está ahí en mi caso concreto pues yo lo único que he hecho es ir de acuerdo con la época que estaba viviendo no otra cosa lo único que he estado haciendo que yo era hippie pues hippie me dejaba las barbas que me fugamos dos porros pues sí claro pues eso todas esas cosas lo hacía y lo hemos hecho y lo hemos compartido y de ahí ha empezado a salir una bola muy importante pero mi tradición mi formato y mis principios ha sido de una pureza gorda muy gorda la cual me siento muy feliz muy satisfecho y estoy muy satisfecho de que hoy sea el día del flamenco y sobre todo que podamos estar aquí todos juntos en este congreso y que se le vaya dando el valor que se le está dando a mí me parece genial y me parece muy bien que empecemos a discutir qué es antes si el huevo o la gallina como bien dice que llego antes pues me parece genial así que por mi parte no me gustaría hablar más me gustaría que me preguntaran algo y así y así nada que no menos bueno gracias Diego el maestro Francisco Asenjo Barbieri decía que los extranjeros cuando querían hacer la música española le resultaba muy difícil en cambio los españoles eran muy diestros en hacer las músicas de fuera ¿no? esto es algo que él dijo y es verdad que muchas veces cuando uno escucha a gente que no es de aquí haciendo música de aquí siempre de alguna forma se nota ahí que bueno que no tienen a lo mejor la soltura en cambio los españoles ya desde hace muchos siglos pues están interpretando y hoy los tenemos entre los grandes intérpretes por ejemplo hay una cosa que a mí me interesa el pulgar de la guitarra de la guitarra flamenca uno mira el pulgar de un guitarrista flamenco que es quizá la base del toque el toque que se gamboa para abajo ¿no? tanto la cuerda pelada como la alza púa sobre todo uno se fija en el pulgar o sea en la púa del laúd árabe y es que el movimiento es exactamente igual ¿tú crees que hay una intervención clara en la técnica de mano derecha sobre todo de la guitarra flamenca en ese antecedente del laúd por tu experiencia? bueno hablas del pulgar claro nosotros tocamos el laúd el laúd se toca con el plectro sí que es una extensión del pulgar bueno yo en mi experiencia la que he tenido por ejemplo voy a nombrar guitarristas Miguel Ángel Cortés Paco Jarana Miguel Ochando Emilio Maya guitarristas con los que he tenido la suerte de dialogar con el laúd ellos se han quedado impresionados nosotros hacemos el plectro de una manera yo quería traer el laúd para hacerlo pero me dice Faustino no lo traigas porque si no la liáis tú y Gerardo aquí entonces claro yo creo que sí que tiene alguna influencia porque el laúd ya en la época de Ziriab ¿sabéis quién es Ziriab? el famoso señor que vino de Bagdad gracias a él pues está en laúd en Andalucía lo trajo en el Andalus él puso la quinta cuerda como sabéis pero claro con el precto que tenía de pluma de águila que en esa época pues claro se tocaba y hacían digamos ese ese juego que los guitarristas lo hacen con el dedo curiosamente sí porque ellos utilizan cinco púas utilizan esta y por lo menos tres más sí 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 entonces eso lo utilizamos bastante nosotros y bueno ya te he dicho que se quedan cuando un guitarrista flamenco ve a un árabe haciendo eso pues le resulta muy familiar y la verdad es que eso fue anterior digamos de ahí se puede deducir que bueno que hay una relación esperanza como es para una cantadora porque claro uno cuando escucha las canciones de Falla el amor brujo en particular cantado con un color de voz flamenco no solo es como tú has dicho que lo concibió Falla para Pastora Imperio pero claro después cuando hizo la versión más grande para orquesta y ya fue a París y ya bueno Falla sabes que tocó muchas veces el amor brujo lo retocó bastantes veces pero en esta primera versión claro cuando uno escucha yo me acuerdo cuando Rocío Jurado grabó para la película de Saura el amor brujo que uno se impresionaba porque acostumbrados que estamos los aficionados a la música clásica al color de voz de las mezzo sopranos haciendo esas canciones claro cuando uno escucha a una cantadora como tú haciéndolo la propia música cobra una vida el público tú me imagino que habrás experimentado muchas veces esa sorpresa pero mi pregunta es ¿ha habido clásicos que no han estado de acuerdo o alguno no creo que se haya atrevido a decírtelo pero en alguna crítica ¿has visto que ha habido una reacción hacia eso? Sí absolutamente sí absolutamente bueno no lo quiero tomar como una experiencia mala sino como una cosa más que me ayudó a entender o quizás a ellos les ayudó a entender que realmente el flamenco es grandioso ¿no? más bien a ellos ¿no? más bien a ellos no quiero no quiero ofender absolutamente a ningún músico clásico Dios me libre pero realmente bueno pues yo creo que a través de ahí fue ellos se han dado cuenta que bueno que nosotros es absolutamente natural oído y corazón no es porque ellos no lo tengan pero si ellos no tienen una partitura como he dicho antes si hay un compás que por casualidad tengo que beber un poquito de agua porque se me ha tragantado ya todo se va fuera ¿no? entonces no son capaces de si no tienen una partitura delante y digo esto ¿por qué? porque ha habido momentos que me han tratado un poco con la punta del pie ¿no? decían ah es que son flamencos y los flamencos como que no tienen ninguna educación musical como por Dios bueno ¿por qué? no tenemos una educación musical porque yo no sé leer una partitura eso no es cierto eso no es cierto además lo he demostrado ¿no? lo he demostrado porque además tuve una experiencia grandísima además me acuerdo que fue en Roma cantando El amor brujo y hubo una no sé qué es lo que le pasó al maestro no te puedo poner en pie qué director fue yo lo recuerdo que él me dio una entrada que no tenía que darme y yo como yo me sabía perfectamente El amor brujo él me daba me daba la entrada y yo sabía que ahí no tenía que entrar entonces él me miraba y me decía ¿por qué no entraba? yo le decía ¿por qué no? porque no es ahí porque no era ahí entonces yo me quedé quieta y entré justamente en el sitio que tenía que ser sin tener ningún papel delante y luego claro cuando bajamos y me dijo pero tú ¿cómo te has dado cuenta? yo le dije ¿cómo me voy a dar cuenta? porque tengo un oído que está desarrollado y yo esto me lo sé perfectamente entonces claro yo tengo que estar pendiente de usted pero si usted me da una entrada si yo entro ahí es que la que formamos es la mundial formamos la mundial y entonces bueno pues también tuve experiencias con meso soprano que me no fueron directamente a mí había conversaciones que me decían que decían claro no es que los flamencos o eso porque no tienen ninguna educación musical ¿no? y recuerdo una conversación en una escena que le dijo una 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 chica que tocaba el que tocaba violín era la primera violín de esa orquesta y le dijo ¿por qué? no porque no sabe leer ¿y qué? todavía más mérito tiene ¿no? todavía más mérito tiene y bueno yo creo que a partir de ahí bueno pues ellos yo creo que se han ido dando un poco cuenta también de que que bueno que no pasa nada ¿no? que que somos que lenguaje musical es universal y que que no que sí que es verdad que 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 bueno que si tienes que si sabes leer música es muchísimo mejor porque te das cuenta y te enteras de muchísimas más cosas ¿no? a mí me hubiera encantado lo que pasa que ahora mismo ya no tengo edad y tengo dos niños y no tengo tiempo ¿no? pero bueno eso también me ha enseñado mucho me ha enseñado mucho el saber estar también en otra en otra en otra en otra índole de 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 otro en otros músicos ¿no? en prepararme de diferente manera el 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 calentar el el que como yo veía a las meses esta gente están calentando yo también voy a calentar pues claro como caliento yo pues yo no era una cosa natural pero bueno realmente si es verdad que tuve que ir a una profesora yo he tenido también una maestra que que me ha enseñado a a a a calentar porque claro los flamencos no sabemos calentar un poquito de vino ¿no? nuestro calentamiento pero que que bueno que esto ya está más allá más allá ahora mismo esto no lo podemos permitir ¿no? yo creo que no lo podemos permitir por la época que estamos las grandísimas voces que hay que el flamenco es grandioso y tiene que durar mucho tiempo y las voces tienen que durar mucho ¿no? entonces yo creo que que también aparte de que una ya tenga una voz yo creo que que tiene que saber mantenerla ¿no? y lógicamente bueno pues tenemos que pedir ayuda tenemos que pedir ayuda también a otras personas y yo la he pedido la he pedido y bueno yo he tenido mis profesoras de canto y lógicamente pues a mí me han ayudado muchísimo a entender muchas cosas ¿no? Muy bien Jorge me gustaría preguntarte sabes que yo te doy mucho el coñazo sobre estos temas pero me encanta que nos cuentes porque claro la flauta al fin y al cabo es un instrumento temperado es decir que el sol sostenido es igual que el la bemol ¿no? pero claro ahí tenéis vosotros vuestros trucos ¿no? para los cuartos porque claro el cante recrear el cante con un instrumento temperado pues claro implica que desde la boca la boquilla pues hagáis y con la propia presión estos cuartos de tono ¿no? para intentar recrear lo que es el cante flamenco que el cante flamenco el problema que tiene no se puede escribir una partitura porque es que el pentagrama no le llega habría que inventar un sistema para escribirlo porque hay más tonos que los que caben en un pentagrama entonces claro un músico como tú que ha estado tan metido y sigues investigando ¿no? ayer nos lo contabas que aún sigues recreando el cante ayer en el concierto nos diste unos cuantos cuando hiciste lo de camarón y otras muchas piezas ¿no? donde se ve que tú quieres recrear el cante con tu instrumento qué problemas técnicos ¿no? hombre no muy técnicos pero así un poco para que para que entendamos cuál es ese proceso realmente para llegar a eso una vez más no te voy a contestar y te quería hablar precisamente yo de otra cosa no bueno no bueno es que eso es un proceso de imitación o sea tú es como yo que sé como un pintor tú ves un un lienzo en blanco va a un tal un lago unos árboles y lo que trata el pintor es de a su manera con su visión con sus ojos de recrear lo que está viendo ¿no? yo escucho un cante por seguirilla y yo no sé cantar no tengo esa educación se toca la flauta entonces me fijo en cómo suena y me lo aprendo obviamente el instrumento te ofrece limitaciones que a lo mejor la voz no la tiene y entonces quieres recrear esos cuartos de tono o ese deje o esos ecos de la voz o esos armónicos y yo lo intento a mi manera con mi instrumento y es por un proceso nada más que de imitación pero luego también hay un doble un doble sentido que es una cosa es que obviamente la flauta una flauta Tom Saxon es una voz y tienes limitaciones para recrear lo que hace una voz pero al mismo tiempo te ofrece otras posibilidades que tampoco hay que desdeñar es decir yo no puedo sería ridículo si hiciera también de mis instrumentos una voz intento recrear ese mundo y al mismo tiempo con las posibilidades que me ofrece mi instrumento añado más cosas etcétera a lo que yo creo que así que es un proceso de imitación que se aprende como se aprenden todas las cosas en esta vida por observación con corazón por aficción en definitiva aficción que te lleva a aprendértelo y luego al mismo tiempo en el proceso artístico también tú no te nadie de los que estamos aquí nos distinguimos por recrear como papagayo lo que hemos aprendido sino que hemos aprendido cosas y al mismo tiempo con esas cosas se ha encendido nuestra imaginación y desarrollas lo que lo que has aprendido le das una vuelta de tuerca más y sigues creando como seguramente se hubiera seguido creando el artista en el que te fijaste se hubiera vivido 200 años así que ese es un proceso de imitación insisto por un lado en el aprendizaje pero también ese aprendizaje si es de buenos maestros el aprendizaje no se queda en aprender solamente lo que hay sino en abrir una ventana y enseñarte también a mirar por ti mismo tus nuevos paisajes como decía Diego lo que te está dando en el mundo en el que vives y quería puntualizar sobre la experiencia de esperanza y de la cuestión de la música escrita y todo ese rollo precisamente he empezado mi discurso antes hablando de que la música es en definitiva sonido y la ausencia de sonido y es era una pero grullada seguramente o lo podéis haber tomado así pero era precisamente para llegar a ese punto del papel muchas veces el mundo ortodoxo de la enseñanza no solamente musical sino a todos los niveles sobre todo en occidente se basa mucho en la bibliografía en los datos escritos etcétera etcétera que es una tecnología que es relativamente reciente lo vemos que tiene a lo mejor la escritura musical que tiene 300 años en definitiva no deja de ser una tecnología como puede ser ahora mismo un aparato grabador de sonido es una tecnología que te permite acceder a algo que ha sucedido y revisar chequear o retratar un momento y poder conservar ese momento ahí la tecnología musical de la escritura es una tecnología pero no es música o sea no es música una cosa apuntada en un sitio en un pentagrama con unas notas eso es nos sirve a los músicos para nosotros tener un lenguaje común en el cual la información viaje con más velocidad o puedas tener acceso a informaciones veraces y buenas pero en definitiva ese papel no es música eso tiene que venir un tipo con un violín o con un piano o con una voz o con una batería y tocar lo que hay ahí y para tocar lo que hay ahí necesita corazón y para eso necesita no solamente haber estudiado lo que pone ahí sino haber escuchado mucho haber tocado mucho su instrumento así que hay una cierta pretensión de los círculos más vamos a decir más cultos más elevados de una de una auto otorgada autoridad que acerca de este tema de la escritura y de todo esto como que ahí está la sabiduría y la sabiduría ahí está parte de la sabiduría pero la sabiduría siempre está en el tipo que tú estás sentado en esa butaca y tú le canta y el tipo se estremece esa es la sabiduría ese es el destino final entonces todo lo demás y para terminar diría nada más también que yo he tenido pues también la suerte de encontrarme con grandes músicos con mucho nombre insisto a lo largo de mis viajes y es curioso ver como tipos de contrastada calidad fuera de toda duda cuando entran en el terreno del flamenco a saber los contratiempos que hay en el flamenco y las síncopas que hay las afinaciones el juego de intenciones la interpretación las dinámicas o sea eso el flamenco es música de virtuosos señores el flamenco es una música nada más autorizada para grandes talentos y para grandes aficionados porque eso no lo hay otra manera de hacerlo si no lo sientes si no tienes corazón sea payo gitano o chino me da igual pero tienes que tener corazón para meterte en ese mundo y para entenderlo y para ejecutarlo insisto que he tenido experiencias de sesiones en las cuales estoy tentado de decir los nombres pero no no lo voy a decir de músicos de músicos de gran renombre que se han quedado clavados al segundo compás de una bulería de decir a ver toca otra vez mira papi por obi popi hostias a ver toca otra vez mira papi por obi a ver a ver escríbeme no 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 ni escrito ni escrito perdóname ni escrito si no lo coges no lo coges y es normal porque necesita una educación ¿no? hay una educación ahí normal que tienes que acercarte a ese arte hay muchos también muchos músicos de jazz no quiero aburrir no sé pero no extenderme pero hay muchos músicos de jazz también que el jazz goza en estos en estas últimas décadas de esa también autoridad cultural mundial ¿no? que que digamos que antes solamente estaba en la educación de la música clásica ¿no? y hay muchos músicos de jazz también que que piensan que el flamenco es la escala frigia y el 3x4 ¿no? y también te da un poco de dolor de corazón cuando se te vienen y te dicen ah sí eso es flamenco y tal y cual y y te das cuenta de que por mucha calidad que tú tengas o por muchos estudios que tú hayas hecho de jazz o que sepan muchos solos de John Coltrane o muchas sonatas de Mozart ¿no? tal si tú no sabes tocar por soleá y no sabes ir a compás no puedes llegar y y y y pedir oye enséñame algo no no enséñame algo no tienes que venir tirarte al barro mojarte y aprender lo que es esto ¿no? no vale con tener un conocimiento ¿no? tienes que realmente aprender el flamenco es una música de mucho valor y está muy por descubrir sobre todo en estos ambientes en los cuales se ve a veces el flamenco tiene ese aspecto de música un poco rudimentaria vamos a decirlo así o de una música poco elaborada tiene puede tener ese perfil ¿no? pero métete dentro y te estarás metiendo dentro de unas músicas más complejas y más ricas que yo conozco en este sentido yo quería decir que muchas veces también hay que comer eso es muy flamenco la teoría no yo quería decir en este sentido que ha dicho Jorge que muchas veces la gente piensa que tocar a Chopin es leer su partitura y para nada o sea los conservatorios se educan lectores no músicos el músico se hace después todo el mundo sabe que una cosa es leer Beethoven y otra muy distinta es tocar Beethoven ¿dónde va a parar? el Beethoven lo que pasa es que nos dejó como decía el maestro Morente unas cagaditas de mosca encima de un de una partitura y que es una guía que nos ayuda porque como bien dice Jorge no había grabadora ¿tú crees que Beethoven o Mozart se iban a poner a escribir si hubieran tenido un rec al lado? que habría pensado hubieran dado al rec y ahí os las apañéis lo que pasa es que claro al haber una partitura es la fórmula pero muchas veces a veces se confunde el leer música con hacer música nada que ver o sea igual que yo he escuchado mucho el flamenco hay que sentirlo perdona que música no hay que sentirla por supuesto que hay que sentirlo cualquier música hay que sentirla para tocar o cantar un área de Mozart no vale solo con que tú te leas la partitura le tienes que poner todo el corazón o sea las músicas como decía Jorge no son tan distintas entre sí y Diego como realmente uno se sorprende cuando oye tu carrera tu discografía todas la variedad de temas que has tocado este último disco que recomiendo a todos ustedes que se titula ajipitano que es una maravilla aquellos discos que tú cogiste canciones infantiles y las metías por bulerías el aserejé que aquí tenemos a Lola que estaba por aquí Lola y cómo le diste la vuelta y lo metiste por bulerías realmente esto para ti es que muchas veces uno escucha tu música y dice que bien se lo pasa a este hombre pero claro debe ser muy duro debe ser muy duro llegar a todo eso ¿no? cómo meter todo eso ahí no es tan duro es que estamos hablando lo mismo si tú lo sientes yo ya al principio comentaba que para mí de pequeño he tenido la suerte de nacer en una familia cantadora en un barrio muy emblemático donde el jugar en la calle forma parte de tus principios musicales que es lo que donde está la diferencia la diferencia está en que esos juegos de niño pues tú estás jugando y lo estás también es un regalo de Dios lo que tiene porque el compás yo creo y el vino el compás y todo el aire que te mueve y donde el entorno donde tú naces eso es muy importante también para el flamenco estás jugando y estás componiendo y estás creando y estás haciendo cosas lo que sí es verdaderamente difícil aunque las músicas sí que es verdad que las tiene que ser en todo el mundo lo que tiene que tener una persona receptora porque el flamenco es recíproco el flamenco de todas las músicas pero tiene que tener una persona receptora una persona que tú hagas algo y que te diga ole una persona que te valore por eso a mí yo me río muchas veces cuando se discrepa en una persona en lo que tú estás haciendo o no ¿qué he conseguido con esto? pues aparte de tener una familia genética tener una familia musical y yo me enorgullezco y me encanta de que un viejo me pegue un ole o que un niño pequeñito me imita haciendo un tema eso para mí es un honor es un orgullo aparte de tener el flamenco como profesión porque también hay otro tipo de flamenco que es el flamenco nuestro ese de la juerga de casa el que tú estás ahí que te lo diviertes que te lo pasas muy bien cuidado pero el flamenco no solamente es profesionalmente ahí arriba por eso yo creo que hoy estamos aquí y estamos dándole eso el valor que tiene dentro de la profesionalidad pero luego hay un flamenco íntimo un flamenco donde tú eso tiene que ser otro tipo de sentimiento donde tú sabes cuando estamos entre nosotros y le pegas un ole si lo pegas de una manera que no te lo va a pegar cualquiera y qué es lo que pasa con esto que tiene que tener el corazón y tiene que tener una persona recíproca que le llegue lo que tú haces si tú te vas solo yo qué sé no quiero poner ningún ejemplo pero si te vas solo a una isla con una palmera y empieza pegado y la palmera no te dice nada te va para tu casa y te acuesta así que si no tiene una persona ahí delante que lo sienta comunicación comunicación buenas tardes muchas gracias por la charla que es la mar de ilustrativa yo quería hacer una pregunta yo creo que si miramos atrás podemos evidenciar una historia de las concreciones de las purezas de estéticas muy particulares que toman mucho desarrollo y mucha fuerza en un momento determinado digamos que como que se ha producido un diamante lo hemos pulido aquí trabajando mucho y es muy bonito y tal entonces entran en juego unos y otros yo les llamo nómadas y sedentarios estos últimos se deleitan en ponerle un nombre a ese diamante y para mi gusto con todo el respeto y reconocimiento a una tremenda labor de investigación y desarrollo de esa concreción cometen un poco la faltilla digamos de identificar un particular con un general digamos el flamenco una especie de concepto general del flamenco con una estética que el flamenco toma en un momento determinado de la historia en un sitio concreto y que coge tal tal potencia porque está tan es tan tecnológico es tan tan detallado que 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 genera un purismo que intenta estatificar congelar ese momento para que no se pierda lo cual es súper respetable por mi gusto y aplaudible porque gracias a eso luego se puede seguir y se puede uno valer de ese lugar para lanzarse a otros lugares nuevos desde un punto de vista de la cultura como algo dinámico y un continuo proceso entonces dados los tiempos que corren mi mi pregunta es no es no es momento ahora no es un buen momento para abrazarnos nómadas y sedentarios y poder seguir creciendo juntos es decir que los nómadas reconozcan la pureza del flamenco del año 50 y que y que y que y que y que sedentarios un poco se abran a que a dar posibilidad a artistas que quieren despegar de ahí y hacer otras cosas porque evidentemente se chocan y se cruzan y se dialogan con otras estéticas musicales bueno yo creo que el concepto de pureza es el que hay que quitar porque realmente si hay un arte impuro es el flamenco me refiero por las mezclas que tiene pureza se puede llamar a hacerlo desde el corazón y desde la sinceridad eso sí eso sí es puro ahora no es pureza el recrear exactamente un cante tal como lo hizo Antonio Mairena primero porque no lo vas a lograr por aquel ya filarmónica de Berlín que tenía aquel hombre aquí metida y después porque no tiene sentido el flamenco es un arte de recreación entonces el entendimiento entre los yo los llamo talibanes de lojondo no esta gente que quieren conservar no si el flamenco clásico se conserva solo hay artistas y cada vez más que se especializan en un repertorio que tiene ciento y pico años y lo cultivan y ahí están y hay otros que prefieren indagar por otros caminos o sea que realmente no creo que estén tan peleados entre sí lo que pasa es que si hay mucho flamencólico que le encanta pues ponerse a discutir sobre el sexo de los ángeles la verdad es que creo que es un tema superado y ya en el siglo XXI hablar de purezas y hablar de no, lo bueno es que haya artistas que se dedican a cultivar un género clásico porque claro si tú cantas una malaña de Chacón aunque es un arte de recreación tú no lo puedes hacer como Chacón tienes que hacerle cositas al cante siempre ponerle tu personalidad y tu corazón pero que estás recreando o indagar en nuevos lenguajes para avanzar y crear nuevas músicas o sea que eso es lo que hay y eso es lo que yo creo que no hay problema otra cosa es que a otros les encante estar todo el día discutiendo y peleando y este cante es que no ha respirado aquí es que este los frijones es que esto ha hecho tal o como uno que dice el otro día o escuchaba yo tienes los dientes de haber comido arroz con leche cuando la letra es tienes los dientes que son granitos de arroz con leche que es un piropo y nada el otro decía tienes los dientes de haber comido arroz con leche imagínate con la canela por aquí primero fíjate en la letra y no hables de tanto purismo y apréndete la letra como es como el que decía en tu puerta da la una no hombre en tu puerta da la luna tú que vives en la puerta del sol pichar entiende o sea a veces los más puristas son los que comenten los errores más grandes a la hora de enfrentarse al fenómeno yo creo que los artistas tenemos artistas para rato hay gente que le gusta más un repertorio el propio artista ahí tenemos a Poveda que te hace un disco de vanguardia bueno el paradigma yo creo que es Enrique Morente en Paz Descanse que Enrique en el año 77 graba Despegando que fue un disco revolucionario y graba el homenaje a don Antonio Chacón fue una declaración de principios hace un disco revolucionario y a la vez hace un disco de repertorio clásico como diciendo señores que yo estoy aquí por esto y eso es lo bonito y perdona al hilo de lo de la partitura y todo eso una anécdota de un amigo mío que es solista de trompeta de una orquesta filarmónica y un día viene y me dice mira Ernesto ya no podemos reunirnos más a hacer improvisación libre porque es que estoy tocando en concierto la tercera de Mahler y se me están ocurriendo cosas y es que un día de esto las voy a soltar y me van a echar de la orquesta así que dejo este asunto ¿vale? no puedo con tanta estética la verdad y luego al hilo de se te está acabando el culo ya está se me acabó bueno yo voy rápido así que me paso el agradecimiento público y mi demostración de amor hacia vuestro talento y vuestro trabajo y el goce que estamos teniendo estos días aquí así que voy rápido a dos preguntas han salido el tema de la educación en varias ponencias y la educación no solamente es un trasvase de conocimiento sino también un trasvase de valores entonces ¿qué opináis sobre que que la que la presencia del flamenco en las aulas de la escuela del colegio de los colegios andaluces es algo necesario para que empecemos a valorar el flamenco que es algo que todavía desafortunadamente no tenemos eso por un lado es vuestra opinión y por otro lado el vosotros habéis bueno habéis sido protagonistas de la creación de un nuevo espacio artístico y musical que hasta hace no mucho tiempo pues no era reconocido como flamenco ¿cómo veis actualmente ese nuevo espacio de fusión de nuevo flamenco de nuevas músicas como queramos llamarlo creo que me estáis entendiendo bueno ¿cuál es vuestra idea visión percepción de esas nuevas músicas que están ampliando el flamenco? nada más muchas gracias pues yo por ejemplo pues yo me apunto a lo que decía Diego antes de que yo creo que un artista se debe a su propio a la herencia que trae a la a la adquirida a mirar pasos adentro y a vivir su tiempo y yo creo que en ese potaje sobre todo en la parte de vivir su tiempo está todo lo que estás describiendo ¿no? nos ha tocado vivir en esta época a todos un cambio cambios sociales muy fuertes en este país y en el mundo y los que veremos me imagino y y los artistas lo único que hacemos supongo que es cantar y expresar nuestros puntos de vista sobre todo esto que vemos ¿no? sobre los cambios sociales y y todo esto que vemos así que bueno pues nos ha tocado pues yo lo digo a veces también de que estás tocando hay un tablao flamenco aquí y entonces un poquito más abajo en la calle de abajo hay un club de jazz y enfrente hay un sitio donde hacen música latina y tal está los compañeros somos los mismos uno se va recreando vas a tomarte una cerveza cuando terminas tu trabajo y vas a ver al club brasileño que está tocando allí conoces al tipo intercambias con él todo eso es un escenario digamos que que hasta hace a lo mejor por 40 o 50 años no se daba tanto ¿no? ese escenario conjunto también con las redes sociales y lo que y la y la rapidísima difusión de internet etcétera que te puedes enterar de esto y del otro y de lo demás allá pues dan en que pues bueno pues yo que sé los artistas de flamenco de ahora manejemos todas esas cosas y y nos debamos a ello de hecho lo que hacemos no deja de ser la suma seguramente de lo que de los que estamos aquí es una buena parte de ese retrato de la sociedad o de los tiempos en los que vivimos ¿no? y me parece genial me parece genial lo de lo de el flamenco en las escuelas es no genial es que me parece ahí me voy a los tiempos de Sócrates ¿no? que decía la música es más importante que las matemáticas es la educación de un individuo ¿no? y como decía Faustino el flamenco en vez de la novena de Beethoven había que poner una seguidilla pues es que es obvio que eso además si se produce en esta tierra por suerte la tenemos aquí joder tenemos que darle a nuestros niños eso esa enseñanza y no solamente la notita si es un si bemol un la bemol ¿no? una enseñanza también de una manera de vivir de enfrentar la vida etcétera ¿no? así que eso sería si ocurriera eso me congratularía con el mundo mira yo quería contar una cosa hablando de lo de las escuelas yo tengo dos hijos que lógicamente tienen una asignatura que es música bueno pues mis niños son músicos claro y tengo mi hijo Miguelito que toca la percusión que te puedes morir ¿no? autoridad está absoluto él es de escuchar y le ponen a tocar flauta lo suspende totalmente suspendido oye pero suspendido pero perdóname pero no no pero escúchame pero que no se dice no te confunda no te confunda que la tiene tomado conmigo no te confunda vamos a ver vamos a ver si él sabe perfectamente yo creo hombre no es que un profesor tenga que conocer a cada niño pero si es su obligación lógicamente ¿no? es su obligación yo también soy profesora de cante y yo conozco a cada persona que se sienta ahí y sé que es lo que le tengo que dar a cada persona ¿no? porque todo el mundo no somos iguales y no se entiende de la misma manera si yo le explico una letra por solo a una persona se la tengo que explicar de otra manera a otra persona porque a lo mejor no la puede entender así ¿no? yo creo que es la obligación también del profesor tener un mínimo conocimiento de cada alumno ¿no? y entonces vamos a ver si tú sabes que este niño es gitano y sabes perfectamente que toca la percusión ¿por qué en vez de ponerle flauta y suspenderlo ¿por qué no le dices a ver ¿por qué no me toca en el cajón a ver cómo se te da los tiempos a ver qué nota saca y no me lo suspende el corazón entonces venía completamente desmotivado claro mamá he suspendido música y yo digo ah muy bien mi alma pues está estupendamente bueno pues yo voy a ir a dar también un poquito vamos a cantar un poquito allí en el instituto y tú me toca la percusión y yo te canto a ver si sacamos un 10 mi alma pues está suspendido y el otro exactamente lo mismo los dos absolutamente suspendidos es público y notorio que la educación musical en España deja mucho que desear esto lo sabemos los que hemos pasado por conservatorios desde muy niños y la verdad que deja mucho mucho que desear se hace gente que acaba décimo de piano que le quitas la partitura y no saben tocar o sea no son músicos entonces aquí hay un problema grave hemos adaptado las formas pedagógicas de los franceses en vez de haber hecho una escuela de música española que ya lo dijo en 1850 Soriano Fuertes que era urgente hacer una escuela de música española porque las características de nuestra música son muy especiales y no nos sirve el sistema que tienen yo entiendo que un alemán o un francés pues tenga el hombre hay que decirle las cosas muy despacito aquí a nosotros no nos hace falta nosotros en cuestiones de cantar y bailar perdóname pero claro hemos hecho ya lo hizo un conservatorio a imagen y semejanza del de París y así un poco aún seguimos arrastrando esta diferencia entre la música académica y la música de tradición oral que creo que es una frontera que ya en el siglo XXI debemos de romper de una vez por todas bueno pues hay alguna pregunta es que me están me están dando tijera pero bueno Juan que quiere intervenir si es que me quieran mucho si bueno mi nombre es Juan Espósito soy guitarrista flamenco y además soy profesor del conservatorio superior de música de guitarra flamenca nosotros hemos recibido muchas críticas bueno no críticas directas pero si he oído a los flamencos tradicionales que el flamenco no tenía que estar en el conservatorio que hay el sitio equivocado que el flamenco se aprende en la peña que se aprenden y sí que me gustaría decirle a esa gente que se informen antes de la labor que estamos haciendo nosotros en el conservatorio y que no tengan ese tipo de prejuicios que antes de lanzar un comentario de ese tipo deben de saber cómo se educa al músico flamenco dentro del conservatorio nosotros tenemos profesores que son especialistas que aunque no tengan una titulación superior están ahí Dani Navarro Niño de Pura Manuel Franco en el cante a David Pino al Chulumbaque o sea que son gente que tienen un peso artístico bastante considerable pero además hay otra gente que no hemos preocupado también de estudiar ese lenguaje universal que es de la partitura y que juntos formamos un equipo muy interesante para formar músicos flamencos que no solamente se limitan a estudiar el lenguaje ese de la partitura sino que además se le dan se le enriquecen con una serie de valores tremendos estudian la sociología del flamenco dentro del departamento o sea de la parte de flamencología con Faustino Núñez con Alicia y que además de ser buenos músicos saliendo de allí con una formación musical bastante potente salen con una formación humanística que también es muy importante para que el flamenco futuro se enfrente a cualquier tipo de situación de música hablaba antes de Esperanza de que cuando el director le decía entra ella decía no, ahí no debe de ser aquí pero si además de decirle debe de ser aquí se le explica no, mire usted es que aquí está la síncopa y el flamenco hay que esperarse porque aquí hay un contratiempo y se le habla con un lenguaje que él entiende yo creo que la comunicación es mucho más fluida es mucho más y se forman flamencos con, además de flamencos con papeles porque se da su título flamencos con una con un poderío humanístico muy muy importante a mí me gustaría dirigir una pregunta a Diego porque como ha dicho antes él viene de una formación ortodoxa con mucha pureza mucha mucha fuerza ¿qué opinión tiene él sobre que el flamenco e incluso el cante que ahora mismo se está estudiando en Sevilla en el Conservatorio de Sevilla en el grado medio y esperemos que para el curso que viene esté en el grado superior ¿qué significa para ti que el cante flamenco y la guitarra y la flamencología estén en el Conservatorio? ¿crees tú que es positivo? ¿crees tú que eso es su sitio o no es su sitio? por supuesto que sí por supuesto por supuesto que sí yo creo que bueno de verdad lo que hace falta es primero valorar ese paso que se ha dado de que podáis estar ahí metidos de que el flamenco esté en la universidad de que se haga superior de que se le dé el valor que tiene yo con mis principios yo me acuerdo de antes de haber estado en una ventita allí tocando en una venta que venía un señor y te daba no sé qué y así podía irte para tu casa y tal y que ahora estemos ahí metidos en una universidad o que sea el día del patrimonio y tal a mí me parece que eso es un paso gigante y que tenemos que estar muy con lo aburrido que he escuchado un cante de torrancio y que yo no sé ni cómo no lo comemos eso porque el flamenco es aburrido entero es aburrido ¿o no? pero tener la suerte de verdad de explicarlo y sobre todo desde ese punto de hacerlo con una formación profesional y de hacerlo como bien ha comentado antes mira como ella intuía ella intuía que había algo ahí que no iba pero si ahora tú lo coges y coges a su hijo y le pones de profesor al maestro verá como el niño aprueba eso seguro que aprueba claro que sí claro que sí que le toca por las inquietudes que tiene que eso es lo lindo y sobre todo porque también tiene pues tiene un profesor homologado no se dice así así que es que ¿sabes qué pasa Diego? que nosotros nosotros desde el conservatorio necesitamos el apoyo de gente como vosotros aquí lo tenéis pero que lo hagáis público Juan te digo que Diego hace muchas actividades en centros superiores en todo el mundo ahora vamos a Nimes y vamos a y en Jerez en el Instituto Flamenco de Jerez damos cursos Diego hemos estado en Holanda en muchos sitios Diego es muy activista también en esto de formar a la gente ¿no? bueno muchas gracias compañeros que estamos en mañana muchas gracias a todos ustedes que de inaugurado este campano gracias